Bueno, seguimos, que no lo he dicho antes, que estamos en el hotel Olajauregui, en este precioso entorno, con esta primavera-verano fantástica. Pero aunque sea primavera-verano, otoño-invierno, hay que pagar el peaje, igual, igual. No, eso no... Las estaciones no hay rebajas tampoco. Bueno, el corte inglés no. Como que dices rebajas es curioso porque en la Super Sur, que es la polémica, la de los 900 millones de deuda, la que yo llamo, nuestro aeropuerto de Castellón, la llamo la Super Sur. Porque no lo utiliza nadie, ¿no? Porque lo utiliza muy poca gente. La Super Sur es curioso, porque ahí está la tabla también. Tienen unos precios, tienen una escala de precios, ¿no? De 6 de la mañana a 6 de la... a 10 de la noche pagan 1,8. A la noche es gratuito, o sea, levantan las... y ahí pasa... Y los fines de semana pagan la mitad. O sea, que sí que rebajas y... Bueno, sí, ahí. Algo así, una medida así tampoco estaría mal, ¿no? Que a la noche levantaran las... Volvemos a lo de antes. Las barreras. Eso no sería... No rompería el núcleo de nuestra demanda, ¿no? Y es que dejemos de ser discriminados con comparación al resto de las vizcaínas, ¿no? Porque lo nuestro es una clara discriminación. O sea, estamos... ¿Qué te parece, pero claro, este hecho, cuando surgió en asambleas y demás, cuando surgió la plataforma, ¿Os reunís todos los martes? Todos los martes, sí. Todos los martes os reunís en Pinón de Ochea, ¿no? Pinón de Ochea. A las 7. A las 7. A las 7 de la tarde. Bueno, comentaba que cuando surgió esta plataforma, tal como ha comentado Juan Carlos, su intención era reunirse, ¿no? Con las instituciones forales, en este caso, ¿no? Con el diputado, con Emmanuel Pradales, o con el diputado general, también, con una reventería, ¿no? Y también se presentaron mociones en los ayuntamientos. Yo te vi intervenir en el ayuntamiento de Durango. ¿Estuviste también en Ermua? En Ermua también interviene, sí. En Ermua también estuviste. Pero te quería preguntar, ¿cuál fue tu sensación de aquellas presentaciones, de las mociones en los ayuntamientos y demás? Bueno, la sensación iba según el color del partido político que ostentaba a la mayoría. En la mayor parte de los ayuntamientos de la Gran Quesado estaba el PNV. Y, bueno, el PNV, lo que hizo, bueno, cuando presentamos la... Cuando ya anunciamos, incluso antes de presentarlo, cuando anunciamos el tema, desde Sabinechea les llamaron el arrebato, les dijeron, oye, venid aquí, que os vamos a decir lo que tenéis que decir, ¿eh? Porque vosotros aquí no tenéis ninguna autonomía. Y les escribieron aquí unas... Y me dijeron, mira, leed bien esto, que esto es lo que tenéis que decir. Y así fue. O sea, ellos fueron meros, pues, corredividiles de lo que les dijeron en Sabinechea. ¿En todos los ayuntamientos? En todos los ayuntamientos. ¿En todos los ayuntamientos fueron iguales? En todos los ayuntamientos fueron iguales. Bueno, de hecho, se sacaron la famosa foto, que no es que sea la de las Azores, pero bueno, se sacaron la foto ellos todos juntos, antes de la presentación en Durango, en el que decían, bueno, aquí estamos y como equipo vamos a hacer esta jugada. No tenían, yo se les veía que no tenían autonomía para decidir, en un tema que además es de, un tema genuino del blanquesado, o sea, que eso es lo fuerte, ¿no? ¿Y a petit comité te ha dicho alguien algo diferente? A petit comité, a mí no personalmente, pero sí que la gente me comenta, oye, pues si este señor que ha votado, ¿no?, en la barra del bar, acodado conmigo, tomando un chiquito, me dice que tenemos toda la razón del mundo. Bueno, entonces, está claro, o sea, aquí son decisiones políticas que vienen de arriba, en este caso de Sabinechea, y que dicen no menearla, esto como está. Y bueno, sí que se sumaron a lo de mitigar el costo, la palabra mitigar usaron en todos, nada más. En los ayuntamientos que a Chivildo y Podemos han podido hacer mayoría, o en la barriano con los independientes, se aprobó la moción, se aprobó nuestra moción, pero vamos, los más fuertes fueron los... y en Ermo también fue muy interesante, ahí el PSOE tiene... Totorica, Carlos, Totorica. Totorica, en coalición con el PNV, pero vamos, Totorica muy majo al principio, cuando entramos al pleno, esto, pues muy majo, muy efusivo, pero luego también se tenía la lección de Pradales de que, oye, esto no... esto es así, puntual, y nada más. ¿Tú la sensación tuya no fue... bueno, esperarías también de todas maneras? Sí, el objetivo de aquello era que se posicionaran, se retrataran los partidos, yo creo que eso se vio, eso lo cumplimos ampliamente, se retrataran, a alguno le diría las tripas a la hora de levantar la mano, pero bueno, son cosas mal en el cargo, o sea que... Luego, posterior, hemos dicho antes que intentasteis reuniros con, y todavía estáis intentando reuniros con Diputación, todavía no tenéis respuesta al respecto, y tal ha sido, no sé si el enfado, pero tal ha sido un poco el desarrosiego que han tenido, que al final les ha llevado a enviar cartas al Endacari, a una carta al Endacari, y otra al Ararteco. Sí, hemos hecho al Endacari, bueno, el desconocedor, vive aquí al lado, o sea que tiene que... también ha codado la barra del bar, le tienen que decir muchos cómo está el tema, pero bueno, hemos querido hacerlo a través oficial, le hemos mandado una carta al... que le mandamos la semana pasada, y en el Ararteco también hemos estado, pues el Ararteco es una figura que para los ciudadanos nos sirve, bueno, pues de apoyo para las causas que consideramos que la administración, pues no defiende como debía defenderla. Entonces lo que le pedimos al Ararteco es que, bueno, que nos reconozca algo, algo que es la base, ¿no?, lo que hemos dicho antes, que esto es injusto y discriminatorio. Sabemos que el cobro del peaje es legal, o sea, porque ellos bien se valieron cuando... cuando se terminó la concesión, lo que hicieron, lo primero que hicieron fue crear un paraguas legal, y como tienen capacidad legal para ello, legislativa, a través de las juntas, lo primero que hicieron es crear una norma foral, la 3 barra 210, para poder cobrar, porque si no sería... de hecho, el PP hizo algunas escalamuzas, metió unas denuncias como en el tema, y por eso he sacado la ley, para tener una base, un apoyo legal, y lo tienen, legalmente ellos pueden cobrar, vamos, podían cobrar también por ir por la cartera de Mañaria, porque las... pero lo que le decimos al Ararteco es, oiga, esta situación tenemos, consideramos que esta situación es totalmente injusta y discriminatoria, con una capa de la población de Vizcaya, y queremos que usted se lo diga alto y claro. Con lo cual tendríamos un apoyo moral lo suficientemente fuerte como para ir a las juntas generales, bien como plataforma, o auspiciados por algún partido, y decirles a sus señorías, oiga, que el señor Ararteco, ya no solo la población de Durango a la que ustedes se la pasan por ahí, sino una persona mediadora en esto, dice que esto es injusto y discriminatorio, o sea, ya no es que nos... y aquí hay que tomar cartas en el asunto para que deje de ser injusto y discriminatorio. Esa es la baza, digamos, que tenemos con el Ararteco, y bueno, también le metimos una... otra queja, porque consideramos que el señor Pradales nos está aplicando silencio administrativo, porque lleva desde febrero que le hemos solicitado una entrevista, estamos a final de mayo, y todavía no sabemos nada de Pradales, cuando él es el que, a través de los medios, nos está dando la réplica a nuestras... a nuestras acciones, ¿no?, a nuestros comunicados y a nuestras acciones. Bueno, tarda mucho en hablar, ¿no? Digo yo, ¿no? Igual no se sepa el estudio, ¿no? El Duranguesado, pero claro, los afectados también son Leartibay, que también, bueno, están más... no sé si te iba a preguntar, están más calladitos o están... hay movimientos en Leartibay, porque no... a priori no conozco. La verdad es que el tema de las mociones, la idea nuestra era presentarlo en todos los ayuntamientos de la zona. Eso era un trabajo enorme, o sea, ponte... eso era... nos salían entre pueblos pequeños y grandes cuarenta y tantos pueblos, ¿no? Y entonces, la verdad es que en Leartibay no hemos llegado a presentar las... las mociones, por eso, porque claro, nosotros no somos... somos gente normal, que tenemos nuestros trabajos y nuestras historias y a esto le... esto no es que sea un hobby como tal, porque yo estaría haciendo otras cosas como hobby, pero así que es un trabajo extra y que nos supone dedicar un tiempo que no tenemos, o que tenemos... no tanto como el que quisiéramos. Entonces, no hemos llegado eso, no hemos cubierto. Incluso las mesas que hemos puesto en su día para recoger firmas y explicar nuestras posturas, hasta allí no llegamos, no hemos llegado. Pero bueno, sí que tenemos comunicación porque viene alguna gente de ahí a nuestras reuniones y sí que sabemos que hay un apoyo de esta gente, ¿no? De Leartibay. Porque claro, tú has dado la clave ahora mismo. Juan Carlos Poderoso es la cara visible de la plataforma, es el que, bueno, tiene que ir a las reuniones, convoca las reuniones, escribir las cartas, enviar las cartas, promover ideas, promover, no hemos hablado, pero bueno, la caravana, ahora te voy a preguntar por la caravana. Al final, es tiempo que tienes que disponer para una plataforma, para una causa como estas, para pelear una causa como esta. Al final, también para ti es un desgaste, ¿no? Claro, en estos cinco meses, claro, sí que notas un desgaste. Ha habido, como en toda andadura de un grupo, en toda la dinámica, hay momentos álgidos y momentos bajos. O sea, es que estamos, el núcleo duro, digamos, de lo que es la plataforma, están diez, doce personas, pero me asombra la capacidad, las ganas y el convencimiento que tienen y el tiempo que le dedican. Vamos, no hay, si tocas, llamas para, oye, hay que poner un cartel aquí, o entreguida te vienen, hay que hacer una pancarta, te vienen. O sea, es gente que es convencida por la causa, vamos a llamarlo causa, y con ganas de trabajar dentro de sus limitaciones, porque claro, yo a la mañana he trabajado, ahora estoy aquí, luego al tener la reunión, pero vamos, tengo otras cosas. Sin embargo, pienso que estamos haciendo algo porque queremos que es justo y que es bien para todos, para todo, para el relanquesado. Yo tengo que decir que soy una persona que uso, históricamente, he usado muy poco la autopista. A mí me han visto poco por la autopista porque no soy amigo de la autopista, pero siempre, y sobre todo cuando pagaba, cuando tenía que pagar, me parecía de tal injusticia que, bueno, cuando salió la recogida de firmas, me enganché enseguida. Y como yo, pues eso, la gente que está trabajando en ello, se enganchó con esas ganas de trabajar. Vamos a hablar de las protestas. Una de ellas fue la caravana. ¿Qué valoración haces de la caravana en general? Porque, bueno, sí fue multitudinaria, hubo numerosos coches, pero bueno, también hubo también algunos problemillas, vamos a decir, ¿no? Sí, la caravana, bueno, la preparamos con mucha ilusión. El día nos salió nefasto, un día lluvioso. Y ventoso. Y ventoso. Dímelo a mí. Que la anterior intervención en vuestra tele salía con los pelos. Yo he hecho eso. Pero bueno, ya mi asesora de imagen, ya mi asesora me ha puesto. Oye, ya te ponemos bien en todo, ¿no? Muy bien, muy bien. Hoy te diría más joven. Pues se fue un día nefasto. Pero bueno, no obstante lo cual, la respuesta fue positiva. O sea, nos vino... Nosotros no... Al final, cuando acabó la... Ya estaba en el peaje, me puse en el peaje para despedir con a la gente según salía de la segunda vuelta. Y el último que... El coche es como fue un coche de la China, ¿no? El que llevaba al operativo. Y cuando, bueno, estuvimos hablando y me dijo... Le dije, oye, no hemos podido contar los coches. Y dice, tranquilo, ya los hemos contado nosotros. Y me dijo que había unos, sobre unos 300 coches. Y me dijo, el esto. Tuvimos un... El problema en cuanto que no pudimos hacerlo a la... Tuvimos que hacerlo dentro de los cánones de... En cuanto a velocidad de crujero mínima que se exige en la autopista, que son 60 por hora. Entonces, bueno, tuvimos que hacerlo esa porque nos comunicaron que había radares. ¿Cómo interpretas ese radar? Era un radar móvil. O sea, que estaba claro que era intencionado que se había puesto ahí, donde nunca había un radar, para eso. Para pillar al que pudiera ir a menos de eso para montarle. No le pilló a nadie, ¿no? Que sepamos, no. Bueno, ya ha habido tiempo como para que hubiera aparecido. Cuando llegaba la gente le dábamos una hoja o dosis sobre esto y la advercíamos. Ese era el hecho de que hacíamos el plano. Y le decíamos que, bueno, la advercencia de que había un radar y que se lo habían puesto y que no... Y el ritmo que marcamos fue de... La cabeza era de más de 65. Para que no hubiera problemas. Y la valoración muy positiva, muy positiva. ¿Cómo para hacer otra? Bueno, la comisión, la gente que la propuso y eso ya está pensando en la siguiente, o sea que... ¿Estás esperando en la siguiente? Sí, sí, estoy pensando en hacer la siguiente. Otros están pensando en hacer otras historias de más de a pie de calle, acciones más a pie de calle, manifestación o concentración. Pero bueno, ahí estamos. ¿Cuál será la siguiente que se pueda contar o que se pueda decir o que estéis ya cultivando? Bueno, tenemos... Hoy la acabaremos de preparar, la del domingo. El domingo tenemos en Durango un acontecimiento que da mucho pie para... Entonces, nos pondremos a pie de calle con un stand o... ¿Estás viendo firmas? Sí, y sobre todo informando a los que vienen. Ha habido acciones que hemos hecho, a veces que hemos hecho pancartas que hemos puesto por la autopista, pero curiosamente, el día siguiente desaparecían. Ojo, a las horas. Digo curiosamente porque desaparecían las nuestras, pero las de al lado que eran de los bomberos, de la lucha de los bomberos, que se remontaba a cuatro meses, ahí sigue. Pero las nuestras expresamente nos han quitado. Entonces, bueno, renunciamos a hacer pancartas porque tiene un costo para nosotros en tiempo y en material y no duran nada. ¿Cuántas veces pusisteis pancartas? Pues hemos puesto tres o cuatro veces. ¿Tres o cuatro veces? Y las tres o cuatro veces han sido retiradas. No duran nada. Las primeras además fueron de calidad, o sea, invertimos un dinero en... ¿Dónde pusisteis? ¿En qué puentes? Pusimos en el puente... Bueno, la rotonda de acceso a la... en Yurreta, a la autovía, al peaje, en el... en los puentes, luego en los dos puentes, en los dos puentes, el de Betisú y en el puente de la 634, el mismo que está a la entrada del peaje y el de atrás de Arosqui. Bien, en sitios que consideramos estratégicos, pero no, no duran nada. O sea, parece ser que cuando la ven, al día siguiente, al operario de mantenimiento, en vez de limpiar la autopista, le dicen, vete a limpiar. Y te quita la pancarta. Sería mal escrita o... Bueno, pues no sé, sería eso. O no le gustaba el color. No le gusta el color o eso sería, imagino, algo así. Bueno, posibles protesas más adelante, la otra caravana, manifestaciones también, ¿no? Si antes no se resuelve. ¿Tú eres positivo? ¿Tú eres optimista? Tú conociendo, como has conocido como yo, otras iniciativas que hubo también de Asol Chiduán y demás, que eso es un tema que arrastramos desde hace muchísimo tiempo. ¿Tú qué crees? ¿En qué terminará todo esto? Hombre, yo siempre soy optimista por naturaleza, en esto y en todo. Pero bueno, la realidad, bueno, te va viendo que ya son cinco... Tampoco es una lucha que vaya a acabar... No la planteamos desde el principio. Algunos eran... Tenemos gente que es muy realista, te dicen, no, no. Me decían, Juan Carlos, esto no va a ser una cosa de tres meses, cuatro. Esto va a ser para largo. Entonces, bueno, yo que soy más hecho para adelante y soy más de ir a quemar el palacio de invierno, pues me decían, no, no, esto va a ser cuestión de tiempo y ya llegará. Entonces, yo creo que sí, que en la medida que sigamos y sobre todo que tengamos el respaldo del ciudadano durangués y del resto, yo creo que va a ser a medio o largo plazo, pero yo pienso que sí, que tiene que... Que se conseguirá. Se tiene que conseguir, vamos, yo creo que ya de una vez por todas, vamos, es que ya la cosa canta de una manera... Estaremos pendientes. Primero, si responde el Arteco, si responde el Endacari, si suena el teléfono, desde Diputación, del Departamento, que sea, si os reunís, estoy repasando un poquito los pasos que se pueden dar, el informe que se vaya a conocer en qué consiste, es decir, qué diputación, qué plantea, aunque a priori lo que vaya a plantear no parece que vaya a ser el gusto total de la plataforma, pero bueno, serán pasos que se tendrán que ir dando y a medida que vayan pasando los meses, habrá, bueno, novedades o, ¿no?, al respecto. Bueno, eh, te deseamos mucha suerte, mucho ánimo, mucha fuerza. Sí, sí, ánimo, sí, la suerte a mí y a todos los vangueses que son los que, los que más... A toda la comarca y, bueno, también el Artibay, ¿no?, está al lado. Y iremos siguiendo, ¿todavía se puede firmar? Eh, estamos ahora últimamente ya, sí, el, 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 se podría firmar, estamos haciendo últimamente más firma en papel, o sea que, por ejemplo, el domingo, a pie de calle, el domingo, por ejemplo, si, en el trayecto, estaremos en Sassicoa, en donde está la, la accesoría de la seguridad social, que es un sitio y el justo sale de allí, entonces, bueno, eh, para que se pueda... Y ahí la gente puede ir a acercarse, si no ha firmado ya, puede. Vale. Vale. De hecho, van 16.000 firmas ya, tanto en, en digital como en papel. Bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo vaya este proceso de la plataforma, del devenir, y si alguien todavía quiere firmar, lo puedo hacer, este fin de semana, el fin de semana siguiente, puedo tomar parte de las protestas. Bueno, hay opiniones para todos los gustos, habrá gente que nos estará viendo y dirá que sí está por la labor de que sea gratuita, habrá gente que, que diga que, que no, que quiere pagar vía real. Bueno, ahora hay que respetar todas las opciones. Juan Carlos, muchísimas gracias. A vosotros. Hasta una próxima ocasión. Un placer, un placer estar aquí, en esta tarde maravillosa. Fantástica, lo mismo digo, es caricasco. Bueno, aquí nos despedimos en Ondo Andot, y como siempre decimos, en Ondo Andot B intentamos trasladar las realidades, las siguientes realidades que nos da la comarca, que son muchas y muy diferentes. ¿A dónde nos trasladaremos en el siguiente Ondo Andot? Ya lo veréis. Hasta entonces, aburro.